Muy buenas, qué tal estancándoles. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V. Hoy probando el nuevo modo, bueno el nuevo modo mejorado entre comillas, puesto avanzado o post y vamos a jugar con una metralladora al ligera, la lewis. Voy a enseñaros mis especializaciones. La llevamos todo por la izquierda, os explico por qué. La primera, como siempre, apuntado rápido. La vamos a llevar con una mirilla por tres, aunque no hay mucha diferencia entre el no apuntado rápido, pero vamos a llevar lo más rápido posible el tema de apuntar. Segunda opción, poder cambiar de arma mucho más rápido antes que el retroceso horizontal. Esta mejora la verdad que la lewis es muy estable, la verdad tampoco es tan inestable. Y cargador ampliado para olvidarnos de la recarga, aunque yo sufro del síndrome de recarga fácil, constantemente disparo una bala y recargo. Y luego el retroceso vertical antes que la mejora del bipoder. Y esta sería mi mejora, chicos. Espero que os guste y dejadme en vuestros opiniones qué os parece el nuevo modo de juego mejorado, que ha vuelto otra vez el modo puesto avanzado. Por cierto, nos vemos en Twitch. Hasta luego. Buah, tío, no se ha ido todo el. Vida. Tiene un médico. Gracias. Thank you very much. A por Charlie, tío. Me han quitado el liderato, ¿no? No me gusta el fútbol, lo que se ha convertido. Vale, van a... van a esta bandera, eh, de... El enemigo ha armado el objetivo, Charlie. ¿Hola? Vale, hay un tonto en la playa, un vagón del Bipo, eh. Me voy para la bandera de... ¿Delta, no? Me voy para Charlie, por favor. Es el tormenta, ¿qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? Ya os digo, llevo más de tres años sin ver el fútbol. Cuando antes lo veía, tío. Ahora ya me da absolutamente igual. Bien hecho. El objetivo, Charlie, está desactivado. Hemos mejorado el objetivo. Me matan por izquierda, joder. No hay un tío, así. No hay un tío, eh. Ya que ha salido un disparo. Te lo juro, eh. Ya que ha salido un disparo. O sea, yo no tiempo. No hay un tío. No hay un enemigo. ¡Quiero ser! ¿Han armado el objetivo Alpha? Hay que pasar de los objetivos, ¿eh? Si queréis divertiros. El de la tipo 2 está por aquí, ¿eh, gente? ¡El objetivo en Bravo mejorado! ¡Buen trabajo! Por apurar mucho el disparo, por apurar. Ya, va a los batis, sí. Bueno, es lo que hay, pero es la mentalidad en general de los jugadores de hoy en día, eh, tío. ¡Vamos, Toco! Ah, por el tanque. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Ah, por él. No lo veo, tío, el tanque. ¿Dónde se ha ido, loco? Vale, a la izquierda. Oh, por mirar a la derecha. Se lo he robado a alguien, eh. Se lo he robado a alguien, pero muy de free, eh. Muy de free. Hombre, hace cosas que hace. Galán, no dejes para mañana lo que puse a hacer hoy, eh. Aquí, construyendo. Como Galán, haciendo cosas. Galán, es buena gente, eh. Y hace cosas. Vale, sube por aquí. Joder. Aranjito. ¿Cómo que la ha chemado? ¿Cómo que la ha chemado ahora que he hecho? Bueno, están reventando en Charlie y en Delta, eh. Hombre, es que es la mejor arma del médico, tú. Buah, hasta abajo. Vale, eh, cuidado aquí. Yo te reparo, loco. Gratis. O sea, pues pintura, que estoy en prácticas. Venga, va, hasta luego. La sume mala mucho, tío. Escuchadme. Escuchadme, mejor dicho. Escuchadme, no. Escuchadme. Pero la sume no ha sido tan spameada como si lo es, eh. La tipo 2, eh. Amiguitas. No le ha ido. Vamos. Me he ido. Me he ido. Vamos. Hemos mejorado el objetivo de esta. Hemos mejorado el objetivo de esta. Hemos mejorado el objetivo de esta. ¡Guau! ¡Es de puta locura! ¡Tipo la debut de esta! ¡Noooo! Esto duele, esto duele. Esto pica. ¡Hola! Somos colegas. A ver si disparas a alguien de atrás. No, se han muerto. Vale, ahora sí. Hemos armado el objetivo Delta. ¡Que nos ha venido! ¡Alección! ¡Han desactivado el objetivo Delta! Vale, vamos ya. ¡Es una distancia que no se pudo... Vendilla el aire! Yo pues vengo a ir不用ente. Le he dado un G-Shot al final. Alguien día se morirá, eh. Alguien día. Hemos destruido el objetivo en Charly Esperando, esperando el pixel, ¿eh? Buen trabajo, objetivo construido en Charly Vale, ojo aquí, ¿eh? Soldados, han armado el objetivo en Charly Coño, Galán, sepárate A cuatro metros, posición de batalla Gente aquí arriba ¿Me va? Me ha aparecido hoy de aquí Va, viene aquí el V1 Hasta luego Ah, no, no viene aquí El objetivo de Charly está mejorado La había matado, perfecto El puto caza Sí, sí, le ponen las deudas Completamente, tío Completamente Porque iba a reanimarle Pero aquí Va, una lancha ¿Qué coño ha sido eso, tío? Qué pesadilla Disparándome desde mordo Pero es que me vas a hacer uno de daño O cuatro, ¿sabes? No sé, tío, cuánto daño me va a hacer Disparándome desde ahí, tío Vale, si es que me da Si es que me da ¡Lol! Qué deleteada con la tipo 93 El objetivo bravo ya está destruido Buen trabajo ¡SF! 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 ¡Bien hecho! Ahora tenemos un objetivo en ALFA ¿Por qué rabiáis, tío? ¿Con quién estáis enfadados? Han armado el objetivo ALFA ¡Han armado el objetivo ALFA! ¡Vamos! 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 ¡Han destruido el objetivo ALFA! No, 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 no lo tengo claro No lo tengo nada claro Voy a flanquear por izquierda, ¿vale, gente? Veo que los de mis padres Se están matando Nada más entrar ahí Así que vamos a flanquear un poquito Hay que ser un poco listos Tampoco mucho Pero un poquito, sí ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí Vale, ¿ahora un V1? ¿Dónde? No o no ¿Dónde está el objetivo? No o no No o no No o no Qué estoy atento No o no ¡Cheto! No o no